Buenos días amigos y amigas, el día de hoy quiero compartir con ustedes que es tener una mentalidad positiva. Hace algún tiempo leí el libro del Dr. Camilo, ¿verdad? Este es un conferencista internacional, ¿verdad? Y autor del libro, ¿verdad? Dentro del libro él cuenta que tener una mentalidad positiva no es cuestión de magia, es algo que se tiene que trabajar continuamente, los problemas siempre van a estar ahí. Lo que hace el cambio es cómo ustedes van a tener una mentalidad positiva o cómo van a, el hecho de ver las cosas diferente, van a hacer que todo su entorno cambien. Esto es lo que una buena actitud puede hacer que cambien las cosas, ¿verdad? Las cosas no van a cambiar por arte de magia. Ustedes tienen que trabajarlo y tienen que buscar las soluciones para que su entorno, pues, cambie drásticamente. Algo que les puedo compartir es el caso de lo que es la emprendedora en negocios Mary Kay, ¿verdad? La verdad es que les voy a contar un poco de su historia. Ella fue una persona emprendedora, trabajó para una empresa en ventas directas, ¿verdad? La verdad es que ella básicamente se dio cuenta en los años 50 e inicios de los años 60 que era bien complicado el hecho de que una mujer tuviera la batuta, ¿verdad? O el cargo, un cargo grande, ya que eran muy machistas las personas o era aquello que no tomaban en cuenta la opinión de las mujeres, ¿verdad? Ella cuenta que dentro de la organización, dentro de la junta directiva, las personas eran, la mayor parte de personas eran hombres y ella básicamente cuenta que cuando ella opinaba, lo que ellos les decían era Mary otra vez opinando como mujer, ¿verdad? A pesar de todo lo que ellos le dijeron o los obstáculos que le ponían, ella siguió adelante, no decayó, no escuchó esos malos o esas críticas no constructivas y siguió adelante, tomó la decisión de renunciar y después de renunciar lo que hizo fue empezar a crear su propio negocio, ¿verdad? Aquí ella lo que hizo fue investigar, porque lo que quería era hacer una empresa de cosméticos, empezó a crear, a buscar diseños de envases, a buscar los materiales que iba a utilizar para lanzar su negocio y básicamente invirtió cada centavo en el negocio, en su sueño, puso a su esposo a administrar su empresa y básicamente ella empezó a notar un cambio en su vida, teniendo esta buena actitud y no escuchar sobre las críticas no constructivas que otras personas le hacían. A pesar de eso, después de que empezó a emprender su propio negocio, ella se topó con su primer obstáculo, fue su contador, ¿verdad? Él cuando ella le platicó acerca del proyecto y que le llevara las finanzas, se dio cuenta, o mejor dicho, lo que le dijo fue, Mary, ¿por qué en vez de pensar en esa idea loca de crear esta empresa de cosméticos, mejor no te dedicas a otra cosa e inviertes tu dinero en otra cosa? Ella se topó con este obstáculo y a pesar de eso decidió seguir adelante, no escucharlo, ¿verdad? Y después de esto, ella se dio cuenta de que su negocio iba hacia arriba y algo de lo que les puedo comentar es de que ahora actualmente su empresa vende aproximadamente 500 billones de ventas, ¿verdad? al año, contrata a 3.500 empleados alrededor del mundo y a 500.000 representantes en 29 países. Entonces se dan cuenta cómo es la magnitud, ¿verdad? O el hecho de tener una buena mentalidad o una actitud positiva. Esto es realmente increíble, amigos. Esto es lo que les quería compartir. La verdad es que esto nos da un buen mensaje. ¿Qué hubiera pasado si EA decae o hace caso a las críticas no constructivas? Si hubiera quedado donde estaba, hubiera perdido su trabajo, si hubiera deprimido, pero no. Ella lo que hizo fue seguir adelante y creó este imperio multimillonario, ¿verdad? El cual es una empresa de cosméticos. Así que esto va para todos ustedes, hombres y mujeres. Cuando crean que no tienen solución, busquen la solución. Todo tiene solución. Ustedes pueden hacerlo. Pueden crear su propio negocio. No depender exclusivamente de una empresa. Esto era lo que les quería compartir. Les mando un abrazo y nos vemos en próximos videos. Un saludo.